Y llegamos a la plaza de los artesanos en Punta de Liste Está ubicada en calle 25 de avenida Gorlero Algo que nadie sabe, creo que ni siquiera mi novia Creo que mi novia sí sabe Que me encanta el arte, los cuadros ¿Sabías eso? Sí, sabía Que mira lo que son estos cuadros La verdad, igualmente yo no sé nada lo que es de arte ni de cuadro Pero me gusta, es algo que me encanta Para que tengan una idea de los precios Este vale 2.200 pesos uruguayos Mira lo que es el cuadro, es hermoso El cuadro está pintado a mano ¿A cuánto está la botellita? 1.500, 2.500, 4.500 Esta me encantó, esta botellita para 1.500 pesos Son de cristal inglesa De cristal inglesa, la verdad Impresionante, hermoso Gente, miren lo que es esta idea, muy original Realmente me encantó Copas de todo tipo, copas, vasos, acá para el tequila Para la cerveza, para todo Te lo graban en el momento, el caballero ahí Le ponen lo que ustedes quieran Esto vale 350 pesos Ya con el grabado que ustedes le quieran poner La verdad, espectacular, muy bueno este emprendimiento Y bueno, lo más seguro que hagamos una de nosotros, ¿no? Y para los que están interesados El local se llama marinería Grabados Ahí pueden ver el teléfono Pueden pedir su cotización O lo que quieran por ahí Miren qué lindo estos matecitos Gente, la verdad es de madera de algarrobo Miren lo que es la calidad El detalle Está hecho a mano por los artesanos de acá de la zona Miren lo que es esto Para los que están interesados Acá está el nombre del local Lo pueden buscar en todas las redes sociales Miren qué lindo esto, gente Un corazón hecho de tapitas Tapitas son recicladas Que hayan encontrado en la calle La verdad es una muy buena idea Una muy buena decoración Que va con todo el lugar Recién salimos de aquel galpón Ahora vamos a entrar a este El arte de reciclar Gente, miren lo que son estos llaveros Para colgar la llave Están hermosos A 220 pesos Esta tapa 250 Esto ya ves para la ropa A 390 pesos La verdad súper barato Súper lindo Y lo más lindo, gente Que es reciclado Aparte del arte y los cuadros Me encanta lo que es la parte de vivero Las plantas Las flores Todo eso me fascina Igual, obviamente no sé nada de esto Acá dice uno Ficus Lirata Ficus Lirata A 890 pesos Esto sinceramente no tengo ni idea Arturio 650 pesos Pero realmente Miren, díganme si esto no es hermoso Esto es un helecho Creo que esto se llama helecho Es lo único que creo que sé Bueno, esto no sé Nada Pero miren qué hermoso Miren, 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 miren Hermoso Bueno, ya salimos del segundo galpón Realmente, gente Hay cosas muy lindas Muy interesantes Y lo que más me gusta Que es realmente de artesano Te lo hacen ahí En el momento Eso está espectacular Un lugar a hacerse trenza También Por si querés cambiar el flow Así que ya saben, gente 100% recomendado Barato Lindo Y la verdad Y apoyas El arte Eso, gente Lo dijo mi novia No lo digo yo Seguimos No lo digo yo No lo digo yo No lo digo yo